Desde luego, la mujer siempre ha sido un eslabón vital en la cadena que sirve de apoyo a las unidades de combate. Pero los últimos años han supuesto un progreso en el interés de la mujer por todos los aspectos del servicio naval. Y lo que es más, la Armada ha establecido cursos especiales de sensibilización para todos sus reclutas masculinos, demostrando un progreso aún mayor en las áreas... ¡Alto, alto, alto, señor Hayes! ¿El que un caníbal use cubiertos también es un progreso para usted? Es posible que si me dejara acabar, señora presidenta, sus preguntas podrían tener... Solo soy una vieja dama a la que no le queda mucho tiempo, así que perdone que vaya directa al rato. Estoy muy preocupada por la, según parece incontrovertible, actitud de la Armada hacia la mujer en el ejército. Caso en cuestión, el informe Lark. Señora presidenta, este es un documento interno de la Armada. Debo manifestar... En el análisis que hizo la Armada del accidente del F-14 en Coronado el año pasado. Una mujer piloto, casualmente. Usted ayudó a redactar este informe, ¿me equivoco? En realidad yo no estoy preparado para hacer una revisión... Si pretende usted acceder al cargo de secretario de la Armada, señor Hayes, quiero pensar que está preparado para todo. Sobre todo si espera usted mi confirmación. Me ha inquietado el malsano espíritu de los términos de su informe, los degradantes comentarios de otros pilotos, las insinuaciones de su actuación en situaciones ajenas al caso. Incluso hay una referencia a su actividad sexual el fin de semana anterior. No se trata de circunstancias ajenas al caso. Llevo siete años presidiendo esta comisión y jamás he visto tratar a un piloto abatido de este modo. Jamás. Me ha molestado mucho este informe, señor Hayes. No solo por lo que presagia para el futuro de la mujer en la Armada, sino... también para su propio futuro. Senadora de Heide, ¿está certificada por utilizar la vista de hoy como cúlpito para los derechos de la mujer? Escuche, una cuarta parte de los empleos del ejército continúan siendo hoy día inaccesibles a la mujer. Y eso debe cambiar. ¿Y los que dicen que no puede acceder a cualquier puesto por ser físicamente más débil? ¿Hay que ser fuerte para apretar un gatillo?